Hace pocas horas las autoridades lograron la captura de Camilo Andrés Giraldo García, alias Chonta, presunto responsable del homicidio de Pedro Antonio Ciro Jiménez y María Celina Mejía Daza en el municipio de Cocorná. El detenido al parecer les ocasionó la muerte a estos dos adultos mayores con un arma blanca, después de hurtarle su vivienda el pasado mes de marzo. Alias Chonta, como es conocido en el mundo del delito, ingresó hasta la vivienda donde se encontraban las víctimas, una de 76 años y otra de 80 años de edad. Este irrumpió en el mueble y posteriormente atacó a los adultos mayores con arma blanca. Después de meses de investigación, las unidades judiciales, por medio de pruebas técnicas y con la utilización de diferentes medios tecnológicos, permitió detectar al agresor. Alias Chonta, según las autoridades, se dedicaba al hurto de viviendas con el fin de satisfacer su adicción a las drogas alucinógenas. El alcalde de Cocorná se pronunció sobre esta detención. Nuestros adultos mayores ya no dormían tranquilos y cada día se preguntaban quién había hecho estos hechos y este crimen. Y hoy, dar esta noticia de tranquilidad, decirle a nuestra comunidad, a nuestro pueblo, que hemos logrado capturar ese presunto homicida. El sindicado fue entregado a las autoridades competentes, en donde deberá responder por el delito de homicidio homogéneo agravado.